¡Suscríbete al canal! ¡Tiene voces! ¡No puede ser! ¡Tiene voces! ¡Pero tengo hambre! ¡Ponte viva y andale! ¡El carbón de mi mar para salir! ¿Dónde estará el carbón? ¡Hombre barachucha que es inútil! 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 ¡Esa aún no parece chilena mío! Bueno chiquitín, ¿te acuerdas de mí? Ya no tiene voces. ¡Jajaja! ¿Por qué el sonido del pobo de la nada? ¡Ahora estoy en mi elemento! ¿Quién es esa? ¿No saben dónde está el carbón? ¿Quién es esa? ¡3, 2, 1, go! ¿Qué? 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 ¡Está bailando el boyfrot! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está Tulio ahí? ¿La derecha? ¿Se parece a Tulio? Tiene una empanada. Tiene una empanada en la mano. ¿Qué? No sabía que se podía hablar Cueca así. Es porque eso no fue Cueca. ¿Dónde estarán los chubillos? ¿Por qué se le eche? Scooby. Chucha, ahí está, amigo. ¿Qué? ¿Qué otros objetos aquí? No, salte el diálogo. No, tú también estás aquí, viejo. Ya que estamos, ¿no te parece que probemos qué tan fuerte te has vuelto? Ay, no, no puede ser. ¿Va a ser 6K o 9K? Pero dejen de advertirte que no soy el mismo cuando tengo hambre. Ah, es 4K. No, yo quería 7K o 9K, amigo. Para la próxima, supongo. ¡Chai de lavo! ¡¿QUÉ?! ¡Chai de lavo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!